Sí, al mafioso ese lo voy a demandar, no más que no va a ser inmediatamente porque se atravesó el fin de semana y luego el abogado y Luis Villegas nos pidieron, ahí están juntando pruebas, pruebas de los mismos medios también, pruebas de la gente que escuchó, a recuperar un video que tenemos. Pues ya es que el tipo ese es muy bueno para esconderse en el paso cuando tienen miedo aquí de los maleantes, de los malandros, pero a la hora de atacar ahí junto con líderes y los mismos 300, no sé cuándo si pones había ahí resguardado el palacio, ahí sí es muy bueno para amenazar y trabajar. Mira, yo soy diputado, mi estimado, de veras, de representación popular, no plurinominal, o sea, nadie me regalo nada. Yo llevaba una invitación a esa reunión que yo fui convocado, yo fui invitado, y nos agredieron y no nos dejaron entrar. Acá la perversidad del gobernador es un tibio, es un cuate timorato que actúa nada más de esa forma, se escudan con esas gentes de sí, porque pues la verdad no defienden a la ciudadanía, nada más agreden.